La noche de este día se lleva a cabo el gran concurso de Miss Universo 2018, en donde las 94 mujeres más hermosas de todo el globo buscan conquistar la corona en la gran final en Bangkok, Tailandia, en donde la mexicana Andrea Toscano va con todo para representar al país. En punto de las 6 de la tarde horas arrancó el certamen para decidir quién se llevará a casa la preciada corona, y comienzan las rondas para elegir a las mujeres más hermosas y talentosas de cada continente. Las primeras en participar son las candidatas de África, en donde Tamarín Green, Miss Sudáfrica, se convierte en la primera representante de África y Asia en formar parte del top 20 en Miss Universo. En seguida, Catriona Gray Miss Filipina se apunta como la segunda representante y entra entre las mejores 20. Acto seguido, los jueces conceden a Manita Depkota, Miss Nepal, ser la tercera candidata. Como cuarta representante del continente se presenta Genie, Miss Vietman y finalmente Sofida Tanchanarín, Miss Tailandia, pasa a ser la última de la ronda de África. Cuando las primeras 5 mujeres en pasar de ronda son elegidas, se da paso a la selección de candidatas para representar a Europa y que formarán parte del top 20. La primera en ser elegida es Magdalena Swat, Miss Polonia, quien se convierte en representante de Europa, seguida ella Zoe Brunet, Miss Bélgica, pasa a ser la segunda representante. La tercera en ser seleccionada es Miss Gran Bretaña, Diane Kentish-Royers, y en cuarto lugar para sorpresa de todo el público está en Icoquex que es Miss Hungría y con ello queda eliminada de la ronda Ángela Ponce, la primera mujer transexual en participar en un concurso de Miss Universo. La primera mujer transexual en Muchas sorpresas para la noche, pero la más grande sin duda es la eliminación de la polémica participante de España, que en su momento provocó un enorme escándalo al resultar ganadora de Miss España. Conformación del nuevo diario, Twitter y TV Notas. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 1 ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!